En Sé lo que hicisteis... va a haber muchos cambios. De hecho, Ángel busca un sustituto. ¿Y yo presentar Sé lo que hicisteis? Sí, claro, y tú jugador de la NBA. Y tendrías que bajarte para que caías de la canasta. Bueno, a lo mejor no hay tantos cambios. Sé lo que hicisteis, versión 2.0. El mismo programa mejorado. Bueno, habrá que verlos. Hoy, estreno de la nueva temporada de Sé lo que hicisteis. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sé lo que hicisteis, versión 2.0. Ya estoy de nuevo con todos vosotros aquí, llena de ilusión, energía y ganas. Ganas de que me toque la lotería y pueda retomar mis vacaciones. Que dos meses me han sabido muy poco. Y esto os lo juro por Dios. Pero mientras suena la flauta, les cuento un secreto. Shh. Hoy vamos a estrenar Plato Nuevo. Shh. Pero es que hemos tenido un pequeño fallito sin importancia. Nadie sabe dónde está el maldito interruptor para encender la luz. Así que me han dado esta linternita. Uh, divertido, ¿eh? Que en vez de Sé lo que hicisteis, esto parece el proyecto de la bruja de Blair. Pero bueno, el... El decorado es alucinante, ¿eh? No se ve un pimiento. Pero me han dicho que nos ha quedado súper chulo. Veréis, esto, por ejemplo, esto de aquí es la mesa. Mira, ¿lo veis? Bueno, no sé si lo veis bien. Pero os prometo que es la mesa. Y eso de ahí arriba, eso que voy a enfocar ahora mismo, eso, que no me llega la linterna, si tuviera el láser, de mi amigo Alex. Eso es la pasarela, ¿vale? Es para que entren los invitados y para que se caigan. Hemos puesto esas escaleras que están ahí, ¿eh? Y eso de ahí es un interruptor. ¡Ey! Esto parece que es un interruptor. No sé si apretarlo o no, porque conociendo al equipo, esto podría ser el interruptor de la luz o el de la bomba H. Vamos a hacer una cosa. Después de publicidad, lo pulso. A ver si puede ser que veamos el plató. ¡Ah! Se me olvidaba una cosa. ¡Chu! ¡Chu! Hoy tendremos un invitado de lujo para inaugurar el nuevo plató de SELO que hicisteis. ¡El gran Wyoming! Y... ¡Pati, Pati! Eh, Miki, amigo. Que hay un problema, amiga. Que hay un problema. Que, que, que... Bueno, Miki, ¿qué problema hay? Que te pedí que llamaras al presentador estrella de la sexta para inaugurar el plató. Y Wyoming ha venido. Ya, sí, pero... Y es que yo no lo he llamado a él, ¿sabes? Que me pediste que llamara al presentador estrella de la sexta y eso es lo que he hecho yo, pero es que... Eh, he llamado a Buenafuente. ¿Pero qué dices, Miki? Sí. ¿Pero qué has hecho? Pero tú no sabes que estos dos tienen unos celos tremendos. Ya verás. Que les vamos a dar unas tijeras para cortar la cinta del plató y se las van a clavar, Miki. Joder. Que no podemos empezar la temporada sin luz en el plató y con una muerte. Eh, verdad. Bueno, pues ya sé. Mira, construimos un plato nuevo, ¿eh? En un momento lo hacemos, ¿eh? Otro plato, ¿eh? Y ya que inaugure cada uno uno. Sí, hombre. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos damos un momentito a publicidad y a la vuelta veremos cómo resolvemos lo de Wyoming y Buenafuente, ¿vale? Bueno, eh... Lo veremos... Lo veremos si encuentra la luz el plato nuevo. Hasta ahora. ¡Aplausos! 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 Y ya estamos de vuelta en lo que hicisteis y yo todavía ando dudando si este interruptor será el de la luz del plató que estrearemos hoy o el de una bomba atómica. Que es que cada bromista por aquí os suelto en el equipo que lo flipáis. Así que no sé, ¿qué hago? ¿Lo pulso o no lo pulso? Porque si pulso el interruptor y es una bomba... O sea, no se va a dar una risa aquí que lo flipas. Mira, mientras me armo de valor veamos un avance de lo que traemos hoy en el programa, ¿ok? Aquí está. ¿A que os moríais de ganusas de que empezará la nueva temporada? ¡No! Sí, nena, sí, se te acabó lo bueno. Pero cambia el jefeto porque hoy, en Se Lo Que Hicisteis, lo vamos a petar con... ¡Plato a estrenar! ¡Se vuelve a 54 años de mi vida! ¡Maldito! ¡Maldito! No nos quedaba otra. Eso sí, al nuevo no le falta un perejil, ¿oyes? Falta poner las paredes y conectar unos cables. ¡Presentadores nuevos! ¡No puedes iniciarme! Sí, nene, sí que podemos. Y además los que vienen están casi a estrenar. ¡Bésame! ¡Pero de verdad! Sí. Bueno, igual un poco usaicos y que están. Ja, ja, ja. Secciones despiporrantes. Le tocaremos la... No, hombre, no, eso no. La moral a una de las chicas... ...con nuestras cámaras ocultas. Y además vuelven el señor que huele a vino. ¡Guapo! El mentiroso... Ya, ya. ...y el pesado. Me cita. En Se Lo Que Hicisteis, hemos tirado la casa por la ventana. Así que yo que tú no me lo perdería. Vas a estar tres días sin párpados. ¡Palabra! Y ahora sí. Voy a pulsar el interruptor, ¿ok? Es que ya me he comido la mesa dos veces. Venga, que sea lo que Dios quiera. Venga. Este es el nuevo decorado de Estalo Que Hicisteis. ¡A ver, Tina Redoble! ¡A ver, Tina Redoble! ¡Wala, qué chulo! ¡Hala, qué pasada! ¡Wala! ¡Ey, esta es mi casita nueva! ¡Qué guay! Y qué limpio está todo, pero sí huele a pintura. ¡Ay, si yo no quería tanto! Bueno, sí, huele un poco a detergente también, ¿eh? Ya solo nos falta que entre nuestra lista de medios, aunque... Yo no sé si sigue trabajando en este programa, porque este verano he estado buscando sustituto. Y llegó a encontrar uno y todo, pero no consiguió ponerse de acuerdo con él. ¡Hombre, hombre, ángel campeón! ¡Qué alegría encontrarte! Pero... Un momento. No eres el mismo. A ti te pasa algo, no me lo niegues. Sí, es que no puedo volver a hacer lo que hicisteis. Necesito a alguien que me sustituya. Hombre, yo puedo intentarlo, yo puedo intentarlo, pero tú tienes que hacer también, como contrapartida, algo por mí. Fíjate. Este guante... No, mira, casi mejor lo dejamos, ¿eh? Ah, que no quieres, que no quieres, que no quieres someterte. Yo creo que no era tan buena idea. Te acordarás. Sí, sí, ya, me acordaré de usted, señor Torre Iglesias, sí, sí. ¡A ver si está por aquí! Un aplauso... ...para nuestra lista de medios, Ángel Martín. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué tal? ¿Se puede saber qué estás haciendo? No sé, estoy colaborando en la idea de convertir este plató en el molino. O sea... Solo por curiosidad, ¿a quién se le ha ocurrido poner escaleras para llegar a la mesa? Es que además es... No sé si os habéis fijado, es la idea más idiota que he visto en tiempo, de hecho. ¿Por qué? Porque las escaleras, en realidad, sirven para ir de una planta a otra planta. ¿Vale? O sea, tú estás en una planta, quieres ir a otra planta y pones escaleras. Pero es que estas escaleras vienen de esta misma planta. O sea, no tienes... O sea, alguien, un genio de la arquitectura probablemente... A lo mejor mi aspecto no es el más adecuado para hablar de arquitectura. Pero algún genio de la arquitectura ha decidido que para llegar a la mesa lo guay es subir unas escaleras que empiezan allí y que bajan aquí. En lugar de venir en línea recta, que dices, pues gano tiempo, ¿para qué voy a subir unas escaleras y voy a...? ¿No? Y dices, pues si has estudiado arquitectura, haz una línea recta. ¿Pero da glamour? Da glamour hasta que alguien se caiga de boca bajando eso. También te digo que... ¿Qué te has puesto en los ojos? Pestañas postizas. Pestañas postizas. Pestañas postizas llevo, sí, señor. Pero es ridículo. Pero da glamour también, ¿verdad? Ridículo, pero da... Bueno, muy bonito esto. Pues...